No nos queremos ir, de hecho todavía tenemos dos notas muy interesantes, pero no nos queremos ir sin plantearle algo que ocurre este fin de semana y que escandaliza y hace que se persimen tanto en el universal como en los medios de comunicación tradicionales y en otros, obviamente en las esferas del poder. El padre Alejandro Solalinde, quien ha colaborado muchas veces en este espacio aquí en Sin Censura y a quien yo considero un hombre muy congruente, muy íntegro, un incansable luchador por los derechos de los migrantes y los derechos civiles en lo general, los derechos fundamentales, volvió. No, esto ya no es algo nuevo. Volvió a comparar al presidente López Obrador con Jesús. Y fíjese, yo como católico que soy, me acuerdo de cada vez en el catecismo, en la escuela religiosa en la que estaba, tras las enseñanzas de, por ejemplo, los hermanos lazayistas, de los mismos padres, de las religiosas, que siempre nos, la idea era que le aspiráramos a ser como Jesús, no quiero entrar en temas ontológicos, en temas teológicos, pero esa es la idea, ¿no? Que uno aspire a ser como Jesús, como Jesucristo. Esa es como que la idea, ¿no? Y el hecho de que una persona compare a otra con Cristo no significa que se trate de una blasfemia o de una exageración. Se busca siempre que todos, bueno, los católicos, los cristianos, no, usted no, si usted es ateo o si usted pertenece a alguna otra religión, déjeme, le explico esto, ¿no? Se busca que aspiremos a ser como Jesús, como Jesús. No está diciendo el padre Alejandro Solalinde que el presidente López Obrador es Jesús. Esa, en todo caso, en nuestra religión sería una blasfemia. Sí, está diciendo que es como Jesús, así lo planteó en el Universal, y como si fuera una revista de Condorito, pues los conservas se fueron para atrás. Yo me reía este fin de semana ante tanta reacción, ante tanto dolor, incluso del nuevo Calderón, porque no es la primera vez que el padre Alejandro Solalinde dice que el presidente López Obrador es como Jesús, ¿no? O sea, están bien pendejos, pues, ¿no? En la ultraderecha. De hecho, miren, en el Universal dice, dice el padre Alejandro Solalinde, está siguiendo las enseñanzas de Jesús. Por eso veo en Andrés Manuel rasgos muy importantes de santidad. Qué lástima que no lo valoren. Para él son importantes los pobres, o como decía Jesús, los últimos serán los primeros. Yo quiero insistir con eso. Todos los cristianos, los que somos cristianos o los que somos católicos, aspiramos a ser como Jesús. No sé usted, ¿no? Pero eso es lo que nos enseñan desde el principio, ¿no? Y el padre Alejandro Solalinde en ningún momento está diciendo López Obrador es Jesús. Está, o sea, eso es ser una blasfemia, está diciendo que es como Jesús, está buscando ser como Jesús. Bueno, ya lo ha planteado aquí tantas veces el padre. Hoy se ofenden, se ofenden ante la Navidad, ¿no? Pero pues allá ellos, se suman la cabeza, es verdaderamente ridículo. Y también, como cristianos, como católicos, aspiramos a la santidad. La santidad no significa que ya de pronto nos volvamos una entidad sobrenatural. Yo esto le quiero explicar a los ateos y a las personas de otras religiones. Incluso a mismos cristianos y católicos, ¿eh? Esto mucha gente no lo sabe. Pero la cualidad de santo no significa que una persona sea sobrenatural. La cual, me lo han debatido muchos padres incluso, y otros no, otros no están de acuerdo conmigo. Y también religiosas y etcétera, ¿no? La calidad de santo es considerar una persona cercana a Dios. Solamente eso. Considerar que una persona llegó a la gloria de Dios. Por eso es que se hace todo ese proceso humano, ¿eh? Un juicio humano para determinar si una persona es santa o no. O sea, no, no, en nuestra realidad, en nuestra cristiandad, en nuestro catolicismo, es un proceso humano el que determina que una persona es santa o no. De verdad, no, no tenemos un mensaje del cielo. Sí, se habla de los milagros y etcétera, y usted sabe si los creo o no. Pero no tenemos una carta del cielo. No nos llega un e-mail, ¿no?, de San Pedro. A ver, ya están aquí los nominados. Estos son los que pasaron la prueba. Pues no, ¿verdad? No, ese no es eso. Bueno, la santidad en el catolicismo es determinada por un ser humano, por un consejo de seres humanos, que son los que dicen, bueno, después de hacer un análisis concienzudo de una persona, determinamos que esta persona sí es cercana a Dios, consiguió estar en la gloria de Dios por sus actos. Se le atribuyen milagros aquí y allá, ¿no? Pero exactamente lo que dice Alejandro Monroy, aunque no seas católico, puedes ser santo. Exactamente, ¿no? Una persona puede ser santo sin que tenga algún tipo de religión. Esa es la realidad, ¿no? Pero es algo que determinamos como humanidad. Eso que les quede muy claro. Les duele mucho que después de haber comparado a López Obrador con Hitler, con Díaz Ordaz, con Santa Claus, creo que fue la última. Santa Claus, etcétera. Ahora lo ven, ahora sí, como un santo, ¿no? Que de pronto sea San Andrés Manuel, ¿no? El patrono de todos los chairos. Eso les dolería muchísimo, ¿no? San Andrés Manuel, patrono de los chairos, ¿no? Bueno, pues, si en algún momento se llegara a convertir en un santo quien sea, pues eso lo determinaría un consejo de seres humanos. No sé, yo le insisto, no es que llegue aquí, nos llegue así el email o la carta de San Pedro, ¿no? Así cae así de, San Pedro nos manda así de, ¡Ah, me llegó la carta de San Pedro! Ahora va a ser santo Marco Cortés. No, San Pedro, déjame te la... No, pues no, ¿verdad? O sea, a ellos les gustaría que Calderón fuera un santo. Aunque si usted me lo pregunta a mí, y esa es mi idea, Calderón no va a ir al lugar de las aureolas y angelitos, ¿eh? Calderón, con todo y lo católico que es, y por ese sufrimiento que nos causó a los mexicanos, que nos causó al pueblo de México, en mi opinión, pues va al lugar del fuego eterno, ¿eh? Si me lo pregunta a mí, pero... Pero bueno, esa es mi idea, le digo. Y es que hay que hacer estos análisis. Y lo hicimos con mucho respeto para los que creen y para los que no creen. Y grábenos, don Daniel.